El vecino tiene una bomba y dice que es marina, y entonces él puede usar el agua para ayudarnos a regar. Así como ahorita, un día a una familia, un día a otra. Ese es el proyecto que integremos a las familias. Venimos las mañanas unos bienes de las seis y media, de diez, de ocho, y nos invitan a levantar basura. La parte de composa se va, también se va estructurando, y esto hace que todos nos involucremos. Igual que usted puede venir, puede venir con su familia, igual puede traer una planta, el pastillo con la familia y enseñarle a los niños. Si le vamos enfrentando a los niños, se cuide en el medio ambiente. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque generamos un respeto, un respeto para que entreseamos entre los demás. O sea, no queremos regularnos por sí mismos, ¿no? O sea, mientras la mayoría haga el bien, pues a lo mejor esperemos que todos los sigan. Exacto. Sí, por ejemplo, hoy personal territorial no pudo, pero bueno. No. 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 No.